Me gusta ser sincero con vosotros y es ¿Por qué ya no trabajas con Procis? ¿Cuánto has facturado con la apertura de tu tienda NOA? Jorge L. se pregunta la pregunta que todo el mundo me hace y es ¿Has dejado la universidad? Puedo ser el que ha comprado la E. Yo no he tomado ningún tipo de iniciativa en esta decisión. A ver, a ver, a ver... Pero bro, te pasaste... Claro, es que si van a pescar es mejor estar a ver, ¿eh? Claro. Hemos venido al mercado de aquí de Cangas, de Galicia Y la verdad que el ambiente ya que se respira es una chulada Hay un montón de pescado La diferencia entre esta pescadería y la pescadería que encontréis en vuestra calle Es que este es pescado salvaje Este es pescado que se pesca realmente en el mar, en el océano, ¿vale? El que compréis vosotros en supermercados, en cadenas muy grandes Son de piscifactorías Es decir, de sitios donde se les hace reproducirse Y producirse en sobremanera Para poder vender y exportar al gran público, ¿vale? Aquí el pescado es... Para la misma pieza de pescado es el triple de caro También os digo Estás pagando por tu salud Estás pagando por tu bienestar Y eso también hay que tenerlo en cuenta Bueno chicos, vamos a ir camino al gimnasio ya Voy con mucha motivación y mucha energía Me acabo de tomar cafeína para hacer este entrenamiento de hoy Toca pierna, toca sentadillas Así que vamos a ver qué tal salen los levantamientos de hoy Y nada, os veo en el gimnasio Vale, tenemos aquí un paquete especial Tenemos un paquete de NOAS Clothing Así que vamos a ver qué contiene ¿Vale? El primer producto Aquí, como estáis viendo La botella NOAS Primera vez que la abro Vamos a ver qué contiene Botella para biblio, para entrenamiento, para gimnasio, para lo que quieran Textura así suave, mate Con el logo de NOAS Botella por aquí La sudadera NOAS Básica Con el logo tipo bordado Aquí arriba a la izquierda Vamos a ver qué tal queda Ahí estáis viéndola Sudadera NOAS así un poco over size Que quede cómoda para este invierno ¿Vale? Camiseta ¿Ok? Esta vez seguramente salga primero el drop de la mascarilla con la botella termo ¿Vale? Y después saque este drop Pero también tengo muchísimas ganas de sacarlo ¿Por qué? Porque tiene una pinta increíble Y fijaros qué productos Qué calidad ¡Madre de mía! ¡De Dios! Veamos cómo queda esto Que fijaros lo guapa que está ¡Olé! Aquí como estáis viendo es la talla L ¿Ok? Camiseta es gordita Es de muy buena calidad Y aquí en medio la frase de I am not only a student Esta frase la pongo aquí Y la he puesto de este color Para poder combinarlo con esta sudadera ¿Vale? Y tener todo el conjunto Por ejemplo te lo pones La puedes poner en esta camiseta con unos vaqueros azules Con unos pantalones negros Con un chándal incluso Va a quedarte muy guapa Así que ahí la tenéis La mascarilla Noas Que se puede regular por los lados Como veis Para las que tengan la cara más pequeña Con el Noas Chavales ¿Qué? Eh Sudadera para el invierno Voy a la biblio Me la quito porque tengo calor ¡Pum! Camiseta ¡Wow! I am not only a student Botellita de agua Y sobre todo protocolo Brutal ¿Qué? ¿Qué te parece? Brutal te lo prometo Está volado ¿No? Un 10 Chavales Hay que esforzarse en lo que hace uno Cuando es un producto propio Y va tu marca personal Y tu imagen En juego Con eso que haces Asegúrate de que sea buena calidad Apuesta por ahí Gasta un poco más de euros A cambio de eso Porque sobre todo Lo que yo no quiero Es que cuando recibáis los productos Sean de mala calidad Y no os gusten Así que ahí lo tenéis Saldrán muy pronto Seguid a la cuenta de Notoria Student Y os entraréis de todo Bueno chicos He pedido por Instagram Que me hicierais preguntas Vamos a contestar A la hora de esta tarde Y antes de ello Voy a enseñaros Una merienda o snack Que me estoy tomando mucho en Galicia La verdad que me han hecho adictos Estos chicos de aquí Que tengo detrás trabajando Y que os voy a enseñar Lo que es Y es muy fácil Es crema de arroz Con sabor a cacao Un poquito de leche Y un poquito De crema de almendra Mira aquí nos pregunta Vicent Wast ¿Cómo veis los objetivos Que te propusiste A principios de año? ¿Crees que los cumplirás? La verdad es que estoy cumpliendo Todos los primeros propuestos Salvo algunos en concreto Por un lado son los de suscriptores Que no voy a poder cumplir Por obviamente Por motivos lógicos O sea Me propuse la cifra Y llegará a 200.000 suscriptores Y me voy a quedar lejos También en cuanto a objetivos económicos Ya os dije Que propuse que me puse objetivos económicos Voy en camino Yo creo que podré llegar algún mes A hacer la cifra Que me puse A principios de año Aún no lo he conseguido Veremos a ver Si este final de año Lo consigo alguno de esos meses O se mantendré informado De todo eso Emi Romero pregunta ¿Crees que en el futuro Puede ser rico o millonario? Pienso que sí Pienso que no También depende de la persona También os digo una cosa El millonario no es esa persona Que tiene un millón de euros En la cuenta del banco El millonario es esa persona Que toma las decisiones Actúa Tiene los hábitos de esa persona Que es capaz de generar Ese millón de euros Entonces ¿Tengo ahora mismo esos hábitos? No porque si no Estaría generando ese millón Pero obviamente Mis acciones Y mis hábitos Van en camino a ser mejor Una mejor versión ¿Quién sabe si en un futuro Podré ser capaz de hacer Ese millón de euros? Lo que está claro Es que siempre voy a ir Con el objetivo de mejorar Y poco a poco subir de nivel No creo que sea un concreto Decir un objetivo Decir voy a ganar un millón de euros Y voy a ser capaz de generar un millón No lo sé Sí que estoy seguro De que voy a ser una mejor versión En la que soy a día de hoy Y que obviamente Tendré mucho más dinero Del que tengo a día de hoy Juan Villa nos pregunta ¿Cuánto has facturado Con la apertura de tu tienda NOAS? Con la apertura de tu tienda NOAS Al final ha sido una venta de productos Ha requirido mucho esfuerzo A nivel de diseño De logística De campañas de marketing A ver de hacer los vídeos Las fotos y todo Y las ventas han sido Para que os hagáis una idea Vendí unas 157 155 camisetas Del trope que saqué en marzo ¿Vale? Pues a un precio de Ya lo visteis De 19,90 Quitando gastos de envío Tienes que quitar 4 gastos de envío De esos 19 euros Y luego estas mochilas Tenía en el stock Ahora mismo 97 mochilas Y unos 200 cuadernos Y en total habré vendido Pues como unas 80 y algo Mochilas Y cuadernos Unos Pues 70 80 cuadernos también ¿Vale? Para que os hagáis una idea Y podáis ver los precios Y podáis hacer el club vosotros Me gusta mostrarme transparente Con vosotros Ya lo sabéis Jorge Le se pregunta La pregunta que todo el mundo me hace Y es ¿Has dejado la universidad? Chicos Lo que dije en el vídeo Cuando os dije Bienvenidos a mi nueva casa Que me independizaba Y todo eso Puse ese título Obviamente para llamar la atención Pero no era el 100% que me iba a independizar No voy a independizar para siempre Sigo viviendo en Zaragoza Sigo viviendo en la universidad de siempre No he dejado la universidad Simplemente Voy a cambiar Mi forma de ver las cosas Y mi forma de aprovechar las oportunidades En el sentido de que Si me pasa como ahora Que me sale una oportunidad Estar 15 días Con gente que se dedica Lo mismo que yo Con gente con la cual Puedo grabar mucho contenido No voy a desaprovecharla Y voy a aprovecharla Si luego con eso Se ve afectadas las notas Se ve afectada Alguna asignatura de la universidad Es una decisión que he tomado Consciente de ello Mi balanza de prioridades Pienso que es mucho más importante Ahora mismo Aprovechar esas oportunidades A nivel de proyectos Que no van a volver a pasar A seguir constante En el ritmo que llevo de notas En el ritmo que llevo de universidad Y en el ritmo que llevo de asignaturas Simplemente os quería comentar eso Ese cambio de chip Que va a haber en el canal Y de eso Y de que va a pasar estos 15 días Aquí en Galicia Con esta gente tan maravillosa Aquí Juan de Z Nos pregunta una duda Que la veo bastante interesante Y es ¿A qué te dedicas en la vida? A nivel laboral Vale A lo que me dedico en mi día a día Es lo que os digo siempre Yo soy feliz Y vivo Y me despierto con ilusión Por ese sentimiento De ser mejor Es decir De ir al gimnasio Y construir una mayor masa muscular De coger un proyecto Levantarlo Y hacer que ese proyecto Sea lo más rentable posible Y que sea lo más grande posible Eso es lo que a mí me hace feliz Y lo que me ilusiona Pero a lo que me dedico en mi día a día Podría decir que actualmente Actividades productivas que hago Es a crear contenido A subir vídeos A crear posts en Instagram Hacer a la gente partícipe De un movimiento A motivar e inspirar a esa gente cada día A ser mejor ellos en su día a día Porque muchas veces parece que es irrelevante Pero esa gente necesita Que a alguien les motive Y les suba para arriba Y luego aparte a mí me dedico Pues eso A estudiar A ser un estudiante de la universidad Y hacer cualquier cosa De un chaval de 18 años Aquí Hugo Martínez 9 Nos pregunta una duda Que no he contestado aún No pienso que sea necesario contestarla Pero bueno Así os voy a explicar Porque así es que me gusta Ser sincero con vosotros Y es ¿Por qué ya no trabajas con Procis? Con Procis ya sabéis chicos Que ya no vais a ver en mi biografía Ni nada que estoy con Procis No es porque Lo he dejado mal con ellos Ni nada Simplemente es una decisión mía Y decirles Chicos ya no quiero trabajar más con Procis No hay más Y es precisamente uno Por las contraprestaciones Que ellos me exigían A la hora de subir promociones A la hora de subir publicaciones Y tal Para poder acceder a ese cupón Que ellos tengan mensualmente Para gastar en la tienda Y segundo La repercusión a nivel de ingresos Que estaba teniendo con Procis Con lo que estaba haciendo de publicidad Y con lo que me estaba aportando a mí No me estaba siendo Totalmente rentable Entonces Si algo no me es rentable Y lo que me estoy sintiendo sucio Porque estoy saturando mucho A mi audiencia con publicidad Porque ya no son los Procis Luego también tengo Jim Saylor Tengo Noas Tengo Growbits No quiero saturar a la gente con promociones Entonces No voy a promocionar algo Que me esté sintiendo mal Porque digo Joder Para que luego me dé X cantidad O para que luego reporte esto O tenga estos problemas Para conseguir mi cupón Entonces dije Pues sinceramente Lo mejor es cada uno por su camino Sigo con mis proyectos Como estoy llevando hasta el día de hoy Muchas gracias por el trato Procis Pero a día de hoy No quiero trabajar con ninguna marca de suplementación Tu perera nos pregunta ¿Cómo haces para estar siempre motivado? Esa es una pregunta Que me hacéis un montón de veces Y es que me despierto siempre Con mucha alegría Y mucha positividad Obviamente hay días Que me despierto Muy desmotivado Sin ganas de hacer las cosas Pero eso es porque No estoy teniendo en mente el objetivo Cuando tú tienes que dar un objetivo Y cuando you A lo mejor Si no tienes creado tus objetivos A lo mejor sería el momento de replanteártelos ¿Qué es lo que te mueve por dentro? ¿Qué te apetece conseguir? Yo cuando me hago esas preguntas Me veo y digo Me apetece ser una persona Que tiene X cantidad de suscriptores Que influencia este número de personas Que cuando subo un vídeo Tiene esta repercusión Cuando crea un proyecto Tiene esto Que le puede dar estas cosas a su familia Que le puede aportar económicamente De esta manera a su familia X cosas Todo eso es lo que me motiva a mí a seguir Es decir Todo eso es lo que me motiva a mí A levantarme de la cama Y a luchar por lo que yo quiero conseguir No determina mi motivación El decir vale voy a estar motivado Me cambio el chip No es el recordar Que es lo que quiero conseguir Y decir Si no hago nada a día de hoy Si no actúo ahora mismo En dirección a ese objetivo No hay nada que me lo vaya a repercutir Es decir No va a ser una lotería Que me va a caer del cielo O no va a haber ninguna oportunidad Que me va a caer del cielo Y me va a salvar la vida Como última pregunta Creo que esta es bastante buena Bastante filosófica Como me gustan a mí Y bastante inspiradora Que nos pregunta Darío Barra Baja Perello Y nos dice ¿Cuál es tu plan de aquí a 5 años? Muchas gracias por la pregunta Darío Pienso que es una muy buena pregunta Y mi plan a los próximos 5 años A día de hoy Es crecer mi marca personal Sobre todo crecer el movimiento Notoria Student Me encanta el mensaje que transmite Obviamente sé Que en los próximos 4 años Ya no voy a ser un estudiante Ya no voy a poder ser fiel A la imagen del Notoria Student Pero obviamente sé Que va a seguir habiendo gente Que va a llegar a la universidad Va a llegar al bachillerato Y va a sentir incomprendida No se va a sentir en ningún grupo Va a haber gente que se va a sentir Que es emprendedora Que tiene ambición Que quiere ser mejor Pero que en el colegio Le están chafando No le están dejando Desargar todas sus habilidades Están diciendo Que tiene que dejar sus pasiones Por culpa de los estudios Entonces Como sé que va a seguir habiendo esa gente Siento que debo seguir Con mi obligación de aportar Pese a que yo llegue a un punto En el cual deje la universidad Y que acabe mis estudios Pienso que ese movimiento No debe parar ahí Y al revés Debe seguir más que yo O sea Yo quiero quitarme Mi importancia de ese movimiento Quiero que el movimiento sea Algo súper grande Y que trascienda de mí La gente por ahí Conozca el movimiento Pero no me conozca a mí ¿Me entendéis? Entonces por eso Yo quiero ser la persona Que le haga su mina Voy a seguir siéndolo así Quiero lo mejor para el proyecto El hecho de que esté en la universidad O que no esté en la universidad O que esté estudiando No pienso que no tiene nada que ver Con que el mensaje Siga llevándose Que el mensaje Siga transmitiéndose Porque yo Aunque en ese momento Haya acabado la universidad Lo habré vivido Sé lo que es ser un estudiante Y sé lo que es ser incomprendido Sé lo que es estar llevando proyectos A la vez que estar estudiando Sé lo que es montar empresas A las que estar estudiando Y lo sabré más aún Dentro de cuatro años Porque habré pasado Estos próximos tres años de universidad Habiendo hecho proyectos Obviamente estaré en una posición En la que puedo hablar Y obviamente quiero seguir Transmitiendo ese mensaje Porque es lo que más me apasiona ahora Y es lo que más me gusta Y más ilusión me hace Transmitirlo a la gente Así que nada chicos Espero que os haya gustado Casi no le he metido ningún bocado A este pedazo de mus Que se me ha hecho aquí Súper bueno Siempre lo voy a comer aquí Tranquilamente Viendo estas vistas preciosas De Galicia Que es preciosa Ya sabéis chicos Ponedlo por los comentarios Que queréis ver en el canal Que opináis de las preguntas que he hecho Si te haces alguna pregunta más Ponedlo por los comentarios Y os las contesto Gracias al movimiento Notolia Student Y hasta entonces No me enredo más Os vigilo Y hacer el cambio ¡Adiós!